Algunos de los recientes sectores visitados por el legislador fueron los distritos municipales Pizarrete y Las Varías. Con un mensaje a la unidad familiar y bajo el lema Madres son todos los días, el congresista se dirigió el pasado sábado y domingo a las referidas comunidades, donde hizo entrega de estufas, abanicos, licuadoras, planchas y otros artículos del hogar a las féminas que se dieron cita a las referidas actividades. Desde hace varias semanas, Fréjol se encuentra recorriendo todos los sectores de la provincia, asegurando que no se quedará ningún lugar sin ser visitado. Estas informaciones fueron ofrecidas por la Oficina Senatorial de Peravia.